¡Mira nomás! ¡Nada! El Palacio Nacional. ¡Qué porte! ¡Qué señorío! ¡Qué tanate! Y para hombre, diría yo, ¡y el Pedro Almendari, la enamorada! ¡Sí! El Zócalo. Conquistado. Reconquistado. En lugar de procesiones, mítines y aplausos. En lugar del grito del 15 de septiembre. ¡Del viva México! ¡Que nos cala el alma! Porque cada que lo decimos, nos damos más fuerza. No está usted para olvidarlo, ni yo para decirlo. Pero aquí, en la Plaza Mayor, se originan los cinco sentidos de la ciudad. El sentido del paseo. El sentido de la feo. El sentido de la historia. El sentido de la fiesta. Y el sentido de la autoridad. Cinco sentidos y cinco sentimientos. Inevitables. Y la catedral. Nuestra catedral. La joya de la América Latina. Catedral de las Américas, nada más. Y ni se fijen en esos tarecos que afean la vista. Todos los grandes monumentos del mundo se están remozando todo el tiempo. Pasa rápido. Y su hermosura se realza. ¡Vamos! 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 El mundo a punto de naufragar. Mi palacio de bella parte. ¡Vamos! Este es el primer.